Habiéndose dignado el omnipotente Dios sacar de este mundo a nuestra hermana Carmen, ahora difunta, nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Con la confianza segura de la resurrección de la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para que sea semejante a su glorioso cuerpo. Ya es la hora, Ana. Prefiero quedarme aquí, Padre Andrés, no quiero ir a la capital. Hay veces en la vida en que uno no puede elegir. Es el hermano de tu madre, tu única familia. Y es un buen hombre, ya verás. Además, has tenido suerte. En la vida le ha ido mucho mejor que a todos nosotros. Tiene un buen trabajo. Es el dueño de unas grandes galerías de moda. ¿Lo sabías? Cuidará bien de ti, ya lo verás. Cuidará bien de ti.